Hola gente, bienvenidos a este nuevo video Esta vez vamos a ver memes de 3 doritos después Así ya sabes, si te quieres poner guapo, si quieres ponerte chingón Simplemente chingate 3 doritos y te van a salir alas y vas a poder volar y... No mames, no, pura putería Así que empecemos Despacito 3 doritos después Despacito, puto Ya vi porque el Justin canto la canción de Despacito Le gusta que le den Despacito Las chivas es el mejor equipo, si se puede Solamente falta medio tiempo para ganar Vamos 2-0, ganando Oye hijo, vete por una bolsita de doritos Si papi Mamaste Somos vaquitas y podemos hablar Correle, mueve el culito mija, muévelo, muévelo No, 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 no te comen los doritos No, 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 no La ventaja es que va a tener leche de sabor a chocolate Bueno, a lodito, caca, no sé qué Una foto con mi bro, el más chingón, el más guapo Así es, sí, sí, sí 3 doritos después Mi amor, te amo O una de dos, no, no, comen doritos O no se tomen fotos con sus amigos Porque nunca falta el impertinente que te quiera besar Echar ahí un palenque O en cambio de que sean mujeres Pues echar unas tijeritas Aquí no le da miedo que el autobús vaya vacío Y solamente vayas tú con el chofer O una de dos Te pueden asaltar O el chofer se puede poner de impertinente Y te quiera agasajar Quitarte la ropa despacito No mames, pura putería Pero en la foto de abajo Súbanle, súbanle Todavía hay lugares, güey Súbanle, súbanle Recórrense, recórrense para atrás un poquito Qué rico Unos doritos, Nacho Deliciosos Vamos a abrirlos Vamos a abrirlos 3 doritos después No manches, esta mamada trae puro aire No, no trae nada El Justin El Justin El Justin Con la guapa Selena Selena Chomes o chumes Esa palabra, ¿cómo se llame? Pero 3 doritos después Hola Justin Te llevo No mames Qué puterías son esas Y lleva una malteada de fresa No, no, no mames Ya píntense las uñas, cabrones Alumnos El día de hoy les voy a enseñar Unas no sé qué chingaderas Pero les voy a enseñar Así que voy a anotar el hipisarrón Pongan mucha atención Por favor Pongan mucha atención No anden tragando doritos en la clase Ah, no mames ¿Cómo apareció eso, eh? Mujeres así Enamoran perdidamente Pero pues Te puedes chingar unos doritos Tal vez te pongas más guapa No mames Qué pedo Fondo, 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 fondo Fondo, 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 fondo Fondo, fondo, fondo Sí, putos Bebele otro Sí, güey Otro, güey Otro No hay pedo No, no, no hay Tres doritos después Impertinente no, güey Ganadero Que te quede claro Primera Segunda Tercera Cuarta Quita No es automático Pobre carrito Valió ver No he visto la película Pero siento que valió ver Aunque lo han de ver remodelado Y le han de ver pintado Las uñas Ah, no, no tiene uñas Las llantitas Las llantitas La que les gusta A todos los hombres A todos Excepto a los Miami Y a los que batean con la izquierda La Peppa Así es La Peppa No, 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 no Esa Peppa que tú dices No, esa no Esa Peppa No sé Marrano Un cochinito Que parece que es un pene Güey Veanle la cara bien a Peppa Veanla muy bien Y parece un pene O sea Guau Peppa Hello Milstar President Pinche naranja Ahora el puto Vente Un tiro ¿Qué onda? Hola iguanita hermosa ¿Me regalas un besito? Beso iguanero Tres duritos después Los besos de la iguana Saben más ricos Que los de tu ex Así es chiquita Hola Soy Trívoro Trévoro Chingo Ay Carly Entren Ay Carly Ahí vas todo tu pendejito Entrando buscando en Google Ay Carly Para ver No no hagan eso Por favor Ronaldinho Lánzate de presidente Ronaldinho Como el buen Guau Que saca el de Cuernavaca Te metes conmigo Pero no con mi tienda Cabrón Tres pinches Doritos Y unos putazos A la verga después No mames Ya no no Ya no no Si métete con la tienda Güey Chingate un gancito Si mami Ya te dije que es Con unas amigas La reunión No va a haber chavos Simplemente vamos a ir A pues a Pues a caminar A ver A leer la biblia No mames Tres pinches No pura putería Tener un novio narco Es lo mejor Que me puede pasar Hashtag lo amo Tres doritos después Detienen a una pendeja Por andar publicando Estupideces en Facebook Enchedrawi Ay wey Soy un marrano Enchedrawi Todo por la verga Ok Por eso Nunca dejen manejar A un marranito Porque no tienen manos Son pezuñitas Así no 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 Para echar tijeritas A lo mejor sirve No es cierto no Así es Peter Ya Ya lárgate Mi carro Vete a hacer fiestas Con niños Y caite wey Caite Y trompete la cara Siempre he tenido la duda De esos que trabajan Con botargas Se ponen las botargas Del Dr. Sim Y la de Barney No se que pedo Y que tal si les anda De cagar Pero si diarrea Diarrea Así ya Como agüita wey No mames Que pasa en esos casos Tan feos Se cagan la botarga Va a cagar O que onda Eres la mejor mascota Te amo chiquita No se que seas Una zarigüeya Un mapacho Un huachotle Que será No se Pero te amo Me puedes besar No puto Chinga tu madre A la verga entonces Oye estupida Por que le dice Me divierta mi foto Pendeja eh Que te divierte de mi Te divierte de mi Comenta El guapísimo peña Nunca podría faltar aquí Está triste No hay pedo No hay pedo Cómete unos doritos peña Y un peña fiel Huevo ¿Verdad? ¿Te gustó verdad? Si puto Súbala la gasolina Unos 10 pesos Más a la verga Cuenta la leyenda Que si comes doritos De los de arcoiris Rainbow O no se como chingados Se llamen Porque yo nunca los he probado Dicen que se te voltea la cuchara eh Así que tengan cuidado Por eso si toman tecate No lo tomen Porque se vuelven mayates El que toma tecate Se vuelve mayate Aunque te beneficia Ya que te van a comprar tu iphone Camisitas Corritas Tenisitos Pantaloncitos Entubaditos Y dobladitos Unos bands Converse Los que tu quieras Y te vas a ver muy Miami El fútbol no se juega con los pies Se juega con el corazón Palabra No manes puras mamadas Tres doritos Después Vergazos Vergazos Si como suele pasar Espero que te haya gustado el video Ya sabes Si te gustó Le puedes dar like Compartirlo con tus amigos Suscribirte a este canal Suscribirte a mi segundo canal Y seguirme en todas mis redes sociales Que están en la descripción Así que Nos vemos a la próxima Bye